Muy buenas chicos que tal como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo En el día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en las últimas 24 horas Antes de nada quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y dejar un buen me gusta en este vídeo Antes de nada también quiero avisaros de que en la descripción seguís teniendo nuestro grupo de Telegram Para quien no lo sepa tenemos un grupo aquí debajo en la descripción en el cual somos cerca de 2.900 personas Madre mía la buena comunidad que estamos creando aquí dentro Y aquí básicamente estamos todos los días hablando de temas de inversiones, de finanzas, criptomonedas Y entre todos los que somos pues cada uno va poniendo su granito de arena Unos hablan de un proyecto, otros les dicen si es bueno o no, otros promocionan En fin, cada uno es libre de hacer lo que quieran por este tipo de grupo Siempre y cuando tenga algo que ver con inversiones y demás Y no sea para intentar estafar a otras personas En fin, vamos con la primera noticia del día La primera la tenemos por aquí donde nos dicen que básicamente Voyager aún tiene más de 5 billones de tokens de Shiba Inu Esperando para vender Algo que nos preocupa bastante ya que ya sabemos que el otro día en el momento en el cual Todas las criptos empezaron a caer, se perdieron más de 20.000 millones de dólares entre todas las pérdidas y demás Pues de repente vimos como Voyager empezó a vender tokens Empezó a deshacerse de una gran cantidad de tokens Y esto la verdad que empezó a preocupar bastante Ya que a día de hoy sigue teniendo una gran cantidad de tokens Y seguramente los acabe vendiendo en los próximos días o semanas Así que estaremos atentos para ver que eso no genere una vela roja O algo que bueno, que básicamente haga cundir el pánico Y si esto llega a pasar Al menos que estemos preparados para saber cómo actuar Saber si tenemos que hacer una posición en corto Saber si tenemos que sacar nuestro dinero O simplemente aprovechar ese momento en el cual cae de precio Para poder comprar o alguna cosita por este estilo La siguiente noticia, la cual los tengo por aquí Es que básicamente la tasa de quema ha vuelto a aumentar hasta los 840 puntos A 840% Y es que actualmente se han llegado a quemar 30 millones en tan solo un día En una transacción se han llegado a eliminar 22 millones Que me parece algo asombroso Aunque ya sabéis que a día de hoy para conseguir hacer Que Shiba Inu llegue a estar en la luna Y demás, deberíamos de quemar un montón más de tokens Lo que sí que tenemos en cuenta Es que a día de hoy el proyecto de Once in Dream Que ya sabéis que antiguamente hablábamos muchísimo acerca de él Cada semana os traía una actualización De cómo iba todo el proyecto, de cómo lo llevaban Pues a día de hoy tienen auditorías Están con Certi, tienen mil historias Y es que a momento de ahora han hecho quemas bastante buenas Acerca de lo que viene siendo pues con Shiba Inu Y es que si miráis por ejemplo Podemos ver cómo el día de ayer eliminaron 11 millones La semana pasada eliminaron 10 La otra 2, 6, 14 Y así han ido eliminando una gran cantidad de tokens Desde su comienzo que eliminaron 300 y pico millones Tal cual que a día de hoy se han eliminado 3000 millones Y esto es algo que me parece asombroso Espero que lo sigan haciendo con el tiempo Y que consigamos hacer que todo el mundo se anime a eliminar tokens Ya que eso es lo que debemos de hacer Para que Shiba Inu acabe llegando a un precio bastante elevado 200.000 millones de Shiba Inu atrapados por una ballena Mientras Hitoshi Kusama pues bueno Sigue con el enfoque dentro de Shibarium Y es que estos son grandes noticias Ya que cada vez que el precio cae Aparece una nueva noticia O pasa cualquier cosa de este estilo Vamos viendo cómo las ballenas Como en este caso Blue Whale Empiezan a comprar Empiezan a intentar coger muchísimos tokens Y la verdad que me dejan asombrados Me encantaría saber a quienes pertenecen esta clase de ballenas Quienes hay detrás Porque la verdad que no paran de hacer compras multimillonarias O sea imaginaros que de repente Han visto que bueno pues que se está avanzando con Shibarium Que Hitoshi ha lanzado alguna que otra noticia Y de repente la ballena de Blue Whale Ha salido de la nada Ha llegado y ha dicho Compro 2.200.000 dólares En esta criptomoneda Para vender luego más adelante Y así van haciendo Que van acumulando una cantidad de dinero Que no es ni medio normal La verdad que Esto para los pequeños inversores Como nosotros Son grandes noticias Ya que al fin y al cabo Que las ballenas se estén fijando Tanto en un proyecto O que seamos uno de los tokens Que más se mueven dentro de las ballenas Y demás Significa que realmente confían en ello Confían en que a largo plazo Van a acabar teniendo ganancias Con este criptoproyecto Y es ahí donde nos tenemos que fijar Ya que si de repente tenemos un proyecto Que no entran ni ballenas No entra nadie Es porque realmente no interesa a nadie Pero teniendo esto así La verdad queda mucho de que pensar Y me siento bastante contento Aunque ya sabéis Que el día de mañana Hay que tener bastante cuidado En el momento en el cual Empiecen a vender Ya que cuando compran Todo el mundo estamos muy contentos Pero como decidan vender En cuestión de unos meses Porque pase X razón O porque vean que ya le han sacado Suficiente volumen O beneficio O lo que sea Puede ser que tengamos Algún que otro problema Bastante malo En el caso en el que lleguen a vender Y que la gente empiece a entrar Pues bueno En pánico Aunque por el momento Todo parece que va bien Como veis por aquí Nos dicen en Watcher Guru Que el camino para llegar a 0,01 Se va volviendo cada vez más difícil En torno a las quemas En torno a todo lo que están haciendo En torno a Pues bueno La reducción de personas Que hay ahora mismo Dentro de lo que es el proyecto Como digo Para quemar Para hacer más movimientos Y demás Aunque tengo que deciros Que la cosa de llegar a 0,01 Es imposible Lo digo ahora Lo diré mañana Lo diré en cualquier vídeo Con la cantidad de suplique Que tenemos actualmente Llegar a esas cifras Es una maldita locura Y aunque sea Tendremos que esperar Para ver que es lo que ocurre En un futuro Ya que ya sabéis Que con Shibarium Si que es verdad Que las quemas Pueden ser más intensas Podemos tener a Wellish A Shiba Eternity Ya funcionando Y que nos ayuden A eliminar tokens Pero aún para todo esto Queda bastante tiempo La siguiente noticia El otro día sacaron El formulario Para poder trabajar Dentro de Shiba Inu De todo lo que era Shibarium y demás Y la verdad Que todo el mundo Se esperaba Que al tener esta gran noticia Y demás El token acabase teniendo Un pumpeo bastante interesante Y tuviésemos unos beneficios Bastante decentes Pero al fin y al cabo El mercado fue en nuestra contra Bitcoin cayó Ethereum cayó BNB cayó Así que al fin y al cabo Es una caída general Del mercado Y al final Perdimos un 13% Si que es verdad Que tengo que decir Que a pesar de haber sido Una caída en general El precio No se movió Al alza Cuando tuvimos Estas noticias Y es que parece ser O al menos Así lo veo Que la gente Ya está cansada De todo el tema De Shibarium Se lleva prometiendo Desde hace muchísimo tiempo Y el hecho de que aún A día de hoy Sigan saliendo noticias Pero que no acabe saliendo El proyecto Creo que hace Que la gente Empiece a estar ya De los nervios Me encantaría Que me digáis vosotros Que opináis al respecto Y si ya estáis cansados De lo que es Shibarium O sea Me estoy viendo Que al final Va a acabar saliendo Y va a estar la gente Tan hasta las narices Que no le va a dar Ni importancia Por aquí tenemos Nos dicen Que si Sam Ya sabéis Quién es Seguramente Muchos de vosotros Habéis estado Rabiando este año Por culpa de él Por toda la que lío Básicamente Si es Ryoshi Y es que el director De Coinbase Establece vínculos Entre el creador De Shiba Inu Y la empresa De Alameda Research Como estamos viendo Por aquí Nos han estado diciendo Que hay una cuenta De OpenSea Conectada a una billetera Vinculada con Ryoshi Que comparte el mismo nombre Con la firma comercial De Sam Alameda Research Así que para esto Vamos a hacer un vídeo Especial El cual subiremos En un ratito Así que estaros atentos Donde vamos a estar leyendo Todo lo que es la noticia Y demás Porque si esto Llegase a ser verdad Entenderíamos Por qué se había escapado Del token Por qué habían desaparecido Y por qué Ya no había rastro De esta persona Aunque imagino Que todo esto Pueden llegar a ser Especulaciones Que bueno Lo estaremos viendo Nos dicen por aquí Análisis Bueno Criptográfico De lo que viene siendo El token De Shiba Inu Y es que se dice Que para el 12 de marzo Estaremos otra vez Rotando la zona De los 1000 puntos Veremos a ver Si esto es así O no Ya que a momento de ahora La presión de compra Con Shiba Inu Ha aumentado Aunque si que es verdad Que con la gran caída Del mercado Tampoco estamos viendo Tanto impulso Ni tampoco tantos beneficios Pero al fin y al cabo Si de verdad Esto se cumple Prepararos Porque la siguiente predicción La estuvimos viendo El otro día Era bajar En torno A los 850 O 900 puntos Así que creo Que nos vamos a tener Que mantener Con bastante precaución Para no caer En esta gran caída Y por último Quería enseñaros Que dentro De todo lo que son Las criptomonedas Y demás Estamos en tendencia El día de hoy Siendo la segunda Criptomoneda Que más se está hablando De ella Que más se está mirando Dentro de CoinMarketCap Así que nada chicos Estas serían las noticias Que os traía El día de hoy Espero que os hayan gustado Espero que dejéis Un buen me gusta Que os suscribáis Y mañana A la misma hora Estaremos por aquí Echando un vistacillo A todo lo que pase Relacionado con Shiba Inu Un saludo Y hasta pronto